A ver, vamos a meternos Vamos allá Monte Brando, piezas de uno, el camino del gran molino Vamos allá Guau, 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 guau Camino del gran molino Guau, guau, guau ¡Ahhh! ¡Ay, me lo pago, me lo pago! A ver, a ver, a ver, a ver. A mí se lo camino conduzco a la gran molina. Había tanto juego cerrando la puerta que... Había pensado para pasar al otro lado por la parte de la rueda. Tendrá que estar al final del muro. Vamos a ver. Tiene que estar al final del muro. A ver, a ver, ¿carto, no? Ah, vale. ¡Buena, vámonos! ¡Madre mía! ¡Otra vez, a ver! ¿Cuántas narices esto? Vale, vale. Venga, vamos. Abre la boca. Abre otra vez. ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena! Vale, ¿ves tú? Hagamos algo... Voy a coger la estrella. ¡Tatatá! ¡Guay! Ya tenemos la estrella. Voy a continuar. Vamos allá. A ver, ahora, ¿dónde nos envía? ¡Bueno, Mario! ¡Alerta de él! ¡Vamos a entrar otra vez, ¿no? ¡Vamos a entrar! ¡Hace ahí otra! ¡A ver! ¡Hace ahí otra estrella! ¡Vamos allá! ¡Piraña! Combate contra el Floropiña... ¡Piraña! ¡Vamos a ver si podemos! ¡Guau! ¡En plancha! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bótate, eh! ¡Vamos, vamos! Estamos llegando ya. ¡Oh! ¡Abra! ¡Ah! ¡Ya mamó! ¡Ay, mamón! ¡Tío, no es mamón! ¡Ay, mamón! ¡Tío, no es mamón! ¡Me está quedando vida, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Madre mía, tío! Me está portando el juego Regular, regular conmigo, ¿eh? Ay, señor Vamos, a ver ¿Sabes cómo me cargo yo a esto? A ver Madre mía Madre mía, no hemos caído No hemos caído Madre mía Me estáis cansados, tío A ver, creo que no tengo mucha idea de alcance Echarle algo a la barrera Vamos, vamos Abre esa boca Buena, buena Te habrá que hacer los dos veces O tres Oh, my God Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Nos falta poco Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, falta poquitín Vamos, apúlsalo Vamos, vamos Vamos, vamos Buena 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 Buena, Mario Ya tenemos tres Ustedes van a salir Y continuar, me os he dicho Vamos allá Bueno, chavales Vamos a ir ahora más Bueno, chavales Vamos a ir ahora más Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos